Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros En el video de hoy vamos a jugar con un Sherman Hace tiempo que no tocó ningún Sherman Y los estaban subiendo de BR porque Shermans la verdad están muy bien, tienen estabilizadores de velocidades bajas Y eso es una ventaja muy grande Aquí tenemos el M4A1 con el cañón del 76, W W es que las municiones están en remojo y no deberían explotar mucho No deberían, pero ya veremos como va La munición de hecho, muy buena, de este Sherman 149 Nos ha atacado 5-0, pero yo creo que nos podemos apañar Ricochet, vaya, vaya Ahora sí Un KV-1 Un T-34 Me están rodeando por la izquierda y no hay ni un maldito aliado Pues que ni uno, se han ido todos por la derecha Vamos a esperar que se me asome este por aquí No creo que tarde mucho Vamos, vamos Pasa, pasa No, 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 no por el tiempo que tarda ya tendría que haber llegado este se quedó ahí esperando o eso o me está esperando a mí sí sí ya lo sé ya sé que está ahí vale perfecto vaya bombazo le ha caído a este hay un kv más ahí no le ha hecho nada esto tampoco madre mía durísimo ahora crítico no ha dañado ahí 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 es donde quería llegar en los mofletes capturar no capturar ese está muerto vamos a capturar si sale mal bueno ya hemos hecho nuestra parte sacaremos un avión capturado hay unos antiaéreos ahí el stalinist dejó la partida a ver si me puedo hacer el as con algún desgraciado de por aquí no mueras no mueras no mueras no mueras estupendo ya tenemos paz creo que se quedaron 100 vehículos no ya ni si queda alguno pues pues que salga aquí aquí va uno motor no penetración maravilloso ahí maravilloso vehículo el Sherman quien ha sido un aliado bueno pues superviviente a ver cuánto hemos ganado con todo esto 46 mil nada mal nada mal danger zone pues pues muchas gracias aquí también tenemos un poco de uptier no mucho un poco no sé si es que llevar tanta munición no es ningún problema porque está toda abajo realmente con el Sherman este W no pasa nada ahora os enseño toda la munición está abajo contra rusos y franceses puede ser curioso esto puede ser curioso al menos hay un poco de cambio en el clima hay un poco de lluvia que no siempre es lo mismo menos mal nada mal vamos a acompañar nadie por aquí para hacer 4-7 este Sherman es espectacular espectacular por aquí nadie un Breda que mató un 152 ya que si no si no vas muy rápido estabilizador eso si que no lo tiene nadie ahora que iría quiere alguien no de momento parece que no vamos a tirar por aquí para molestar para molestar aunque sea de donde ahí está ahí está ahí arriba qué cabrón yo pensaba que no se me vería pero sí no me dan el motor no me dan el motor por suerte venga va casi estamos reparados vamos vamos no es el tanque más rápido para hacer esto pero bueno se hace lo que se puede aquí parece que no hay nadie mejor y por aquí ahí va ahí hay algo no lo veo muy bien pero algo hay vamos a mirar por aquí a ver si viene alguno no no viene me mataron al Breda hay un camión lechero por aquí perfecto no sé no sé si subirme aquí podría ser buena idea vale vale este 34 nevado vamos sube 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 aquí aquí delante vamos a tirar esto que si no no veo nada lo acaban de matar era otro camión se está muerto vale vale lo acaban de bombardear a este ahí hay uno ahora no hay no hay un par de los suyos no hay un par de los suyos no hay un par de los suyos a ver si te veo ahí está ahí no hay algo aquí atrás hay un KV hay que darle para que no rebote enséñame esa nuca ahí va perfecto aquí hay otro perfecto ¿dónde? ni lo veo ahí sigo sin verle maldito como ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con mi artillero? toma crítico perro no 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 para tu casa al final han venido todos por mí cabrones ¿este es donde me dio? ah yo estaba aquí al lado sí pues para acompañar tenemos el P-47 que también tiene sus sus cosas buenas vamos a poner Ground Targets que en este nivel no te cobran más por otra sienta de munición lo ha peleado bien lo ha peleado bien ahí el Sherman lo ha peleado bastante bien bomba de 1000 libras y de 500 vamos a tirar las de 1000 primero son las que más pesan a ver si el P-40 tira algo no lo parece ¿no? no a ver ¿dónde están los malos? aquí se está apartando el perro ¡epa! por mucho que se aparte las bombas son grandes ¿hay el KV-1? ¿dónde quedó? no sé si se queda vivo por aquí estaba por aquí ¿no? a lo mejor lo mataron aquí 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 está espero no matar al Sherman ¡uh! qué limpio el Sherman el Panzer quería decir qué bomba más limpia pero bueno ¡ay! qué cabrón no te he visto pero bueno para lo que queda ya no creo que me dé tiempo ni idea no me gusta el interior este ha recibido unos cuantos calibre 50 en toda la cara y sigue vivo una fantasía todo esto una fantasía camuflaje nuevo para el Sherman muy bien y esto es lo que hemos ganado yo creo que es un vehículo muy digno si no te tira mucho para arriba si no tienes que luchar contra Panthers Tigers no pasa nada contra Tigers puedes pero Panthers ya se resisten bastante más si estás en 4-7-5-0 un vehículo que se disfruta mucho sobre todo contra KV-1 rusos que en 4-3 lo spamean bastante y sí muy buen vehículo muy digno me despido aquí de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo ¡chau chau!